Cuando hicimos el backtest de H1, ¿cuántas operaciones eran Gregorio? En un año, el backtest de H1, 490, 490 ventos, ok, ganadoras, porque esto, cuando se pone la cosa en perspectiva es que ustedes se tranquilizan un poco y entienden que no hay que hacerle nada al sistema. Si quieren operar intuitivo como lo que estamos haciendo acá, es otra cosa, que es muy divertido cuando uno sabe hacerlo, muy gratificante. Miren, miren, las cosas se ven así en perspectiva, 283 ganadoras. Esto fue lo último que no vimos en la optimización. Las cosas hay que ponerlas en perspectiva siempre, porque uno siempre se pierde. Cuando uno baja, baja y entra a los detalles, al día a día, se pierde. No se puede perder el rumbo, la visión en general. Vio 4,5, ¿no? 4,5%. Vayan calculando esto. Y perdedoras, 143 perdedoras. ¿Eso es perdedoras o perdedoras y no entradas? No creo que son tantas perdedoras. Seguro que son solo las perdedoras más empates. Solo las perdedoras, no están las empates ahí. Ni las, no hay entradas. Solo perdedoras, ok. Menos 1. Esto es una, esto es 2013. Sí, no creo que son tantos eventos ni creo que son tantas perdedoras tampoco. No os diga. Igual, sabemos que las ganadoras es un 4,5%. Le vamos a poner un 4, ¿ok? Para que, para regalar el medio por ciento por spread, por deslizamiento, por lo que quieran. ¿Sí? Vamos a dejar en 4. Y menos 1%. Ok, 140 ganadoras. 61 perdedoras. Evidentemente que hay pares ahí que habría que sacarlos, ¿no? Es un 70%. Un 70%. Esto debería de subir a 85, 90 si algunos pares. Claro. Bueno, bueno, en definitiva, esto da. Es un sistema completamente mecánico. O sea, que es sumamente bueno. Menos 60. 61, ¿no? Es aproximadamente un 500%. Porque le sacamos un medio acá. Yo lo puedo redondear. Entonces, obviamente que ustedes no van a operar los 140, las 140 ganadoras y las 61 perdedoras. Obviamente que no. Son 200 operaciones. Son aproximadamente una operación por día. Son 250 días de trabajo. Quizás 0,8, 0,9 por día. O sea, casi una operación por día. Pero ocurre en 24 horas. El problema es que en 24 horas hay por cada entrada, hay igual cantidad o más de no entradas. Y como 3 o 4 veces más de llegada a la media, donde ni siquiera hay nada, ¿no? O sea, donde cruza y ya toca, pero nada. O sea, que probablemente para tener esa entrada al día hay que ver 20 potenciales entradas, ¿no? O 10 o 15. Entonces, yo me pregunto, pregúntense ustedes, ¿cuánto humanamente se pudiera sacar? Vamos a decir que un tercio, un cuarto, un quinto. O sea, un quinto sigue siendo 100%. ¿Quién ganó un 100% el año pasado? ¿Y cuánta gente puede hacer un 100% anual? Esperando una señal. Tienen que poner las cosas en perspectiva. Martín tiene una pregunta, Gregorio. Martín dice que si el 4,5 a 1 que determinamos, realmente no es 4, es 4,5. No sé hasta qué punto se puede afinar. Pero bueno. No, 5 a 1. Martín dice que si es calculado con el recorrido total o con el total de ganancias. No sé si quieren entender a Martín. Con el recorrido total, con el total de ganancias. Espera, pero un punto, Gregorio. Esto no puede incluir las perdedoras. Esto solo es para las ganadoras. No puede incluir las perdedoras. Porque las que pierden y se mueven a empate, no te necesitan. O sea, tú quieres saber si hay mil eventos, mil recorridos. O sea, los negativos no te interesan. Es ver cuál es el número óptimo de distribución de las ganadoras. Claro. No es este. Bueno, Gregorio dice que es 6, entonces. Claro, porque las pérdidas son pérdidas. Es como cuando se calcula el porciento de acierto, ¿no? El porcentaje de acierto. Las empates y las no entradas no van. O sea, son solo las ganadoras y perdedoras. Por eso yo decía que era un 70%. Porque tenemos un... Entonces sería un 6. Le vuelvo a calcular. ¿Cuántas ganadoras eran? Porque sí, a mí me parecía poco. De verdad te lo digo. A mí me parecía muy poco. Muy, muy poco. O sea, honestamente. Perdón. Miren. Ya, Gregorio lo saca. 7,75. Este es el número. Claro, porque son recorridos amplios. A mí me parecía ya que... Sí. Claro. Igual esto es más psicológico que nada. Sirve esto, ¿ok? Perdón. Ganadoras. 140. Y perdedoras. 61. Ahora sí. Esto tiene más pinta de ser el sistema. Esto sería 70% de acierto. Porque las... Cuando yo calculo el acierto. Yo no tomo las... No hay entradas porque no hubo entradas. Ni las empates. Las empates... Sí, yo pudiera tomarlas. Pero son nulas. Porque no son ni ganadoras ni perdedoras. En realidad. No afectan... La fiabilidad. Es o lo que yo gano o lo que yo pierdo. Si no hay entrada y si es empate es como que no ocurrió nada. Ahora sí. Esto se parece más a lo que yo tenía expectado que saliera del sistema. Yo igual no quería forzar mucho porque probablemente todo el... Ustedes están comenzando a identificar el evento y probablemente no todos los eventos estén bien identificados. Pero con que estén más de tres cuartos es suficiente. Bueno, esa es la manera correcta, Gregorio. Porque es que tú tienes empate. No hay entradas. Perdedoras. Todas las perdedoras que son. 1%. Tú no necesitas normalizar nada. O sea, es 1% siempre. Tú lo que tienes es miles y miles y miles de recorridos. A los cuales le vas a sacar un óptimo normalizado con distribución de beneficio. Ya está. No tiene nada... Ya las perdedoras están... Claro, claro que sí. Porque el TPS es... Tu stop es una orden distinta al TP. Son órdenes distintas. Tu stop loss es una orden. Tu TP es otra orden. Una para abajo, otra para arriba. Ok, esto ahora sí tiene más sentido. Esto es lo que yo quiero que ustedes realmente analicen. Ok. Ahora sí. Esto da sobre... El 1000%. Esto es un número más real. H1... 9 meses. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Gregorio. Y ya todos los que van simulando me lo van diciendo. La mayoría me dice, hasta me paro de simular porque me pongo nervioso. Esto sí se acerca más a la realidad del sistema. Es un sistema de continuidad. No es un swing trading. O sea que... Ahora sí, Gregorio. Quizás sería bueno que lo... Lo cambies todo el backtest y... Y posteamos el Excel. Todo bien. Bueno. Comenzamos. Decía... Los pares. El primer día hablamos de 28 pares. Algunos me dicen que no tienen los 28 pares en la plataforma. Pueden... Pueden... Bolsa, futuro, materias prima. Todo lo que tenga la plataforma. No importa. Pero para nosotros operar acá el sistema... Son los 28 pares que acordamos el primer día. ¿Ok? Si... Como me decían, si faltaba en alguna plataforma, utilicen otra. ¿Sí? No hay ningún problema. Para que operemos acá lo mismo. Antes que no, vamos a ver algunas dudas. Que me parecen... Relevantes para todos acá. Esta primera... Vamos a ver. Y es... No. Es australiano dólar en diario. Creo que vimos un ejemplo... Muy similar a esto. Debe de estar en uno de los videos. En una venta donde el precio... Se convertía en... En un movimiento pequeño, ¿no? O sea, no hacía esto y eso. Y volver. Para esperar gatillo acá. Y decíamos que... También era válido siempre y cuando los toques... Los toques acá... Los toques acá... Fueran buenos y los gatillos fueran buenos. En este caso... En este caso... Se puede ver aquí, ¿no? Creo que se puede ver acá... La media trabajando perfecta, ¿no? Ahí debajo hay una validación. Y luego acá podemos ver también. ¿Bien? Entonces, ese... Aquí... Donde... Donde está el gatillo... No es muy limpio. O sea... Si yo estoy ahí en esa parte... Ahí inmediata... Quiero ver un gatillo... Perfecto. Perfecto, ¿no? Para irme con el movimiento. De lo contrario... Tendría que esperar... Volver acá... Esperar el gatillo nuevamente... Y me voy. Que es lo que ocurre... Casi acá... Y acá sí. No está gatillo... De envolvente... Pero sí hay... Perdón... No hay envolvente de rango... Pero sí de cuerpo. Que tiene otras implicaciones también... Ya lo sabemos. Pero esta es la idea. O sea... Es como que... Todo esto es el movimiento. ¿Sí? Y yo voy a entrar en una pausa... La pausa del movimiento. ¿Cierto? Pero yo quiero ver esa pausa... Validando bien... La... La media. ¿Se entiende? O la entrada... Que en este caso... Se da 20 velas... De H1... Después está muy lejos. Para esto pusimos un parámetro. ¿Cuál es la respuesta? 5 velas hablamos. 5 velas. Ya que esta entrada... Acá sería buena. Acá inmediatamente después. Otra duda más. Desenvolvente ni de ningún tipo. Ni de cuerpo. Ni de rango. O sea... No sé por qué debe de haber una... Cruda como esta ya. A estas alturas. Sí, acá hemos visto bien los gatillos. Igual están en el curso. Pero acá ya lo hemos visto todo bien detallados. Si alguien me está preguntando hoy... Si eso es un gatillo... No creo que esté haciendo todo el trabajo. El backtest, simulación. Porque no se pudiera hacer un backtest. Si no se identifica bien un gatillo. Entonces tienen que ponerse al día. Hay que revisar bien. ¿Ok? Revisar bien cada parte del sistema. Estudiarla con calma. Y... Tomar notas. Tomar notas. Cuando estén viendo los videos, tomen notas. Las notas que están en el PDF... Que están espectaculares. Excelente trabajo. Entonces... Ahí tienen también. El tema de si está muy extendido. Muy elevado. Creo que había una señal... O sea, si esto... Si el punto de inflexión... Vamos a cambiar el color. Si el punto de inflexión está acá. Yo tengo que verlo. Es en la temporalidad que estoy. No me mezclen las cosas. No hay que mezclar nada. Si estoy trabajando H1 es H1. H4 es H4. No hay que mezclar nada. Si estoy en 30 minutos... Yo tengo algo así. Por ejemplo... Esta es la última inflexión. Y una entrada por acá. Eso es elevado. Estoy muy elevado. Muy elevado. Ya estoy muy lejos... De la zona ideal que es acá. Esta es mi zona ideal. Por ahí. Y por ejemplo... Aquí en este parque... Es inflexión es hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Esto está... Bien extendido. Seguro que hay una tendencia más grande en... Una hora. Cuatro horas diario. ¿Cierto? ¿Por qué las velas son diferentes? Esa es otra duda. Varias personas. Porque el broker tiene el servidor en ciudades distintas. Y tiene horas distintas. Es una de las... Cosas negativas, ¿no? Que tenemos en Forex. Pero... No hay ningún problema. Cuando hay un giro bueno, hay un giro bueno. No importa la plataforma que se vea. Si un día no viste un giro, otro día lo hay. Que no se vio en una plataforma y en otra lo vas a ver. No es una... Hay personas que esto no lo toleran. No lo soportan. Son personas que son muy psicorrígidas. Y simplemente no pueden operar. Yo hablo del portal. En los videos se habla muy claro de los obstáculos. Hay personas que simplemente no van a poder hacer training. Porque son muy psicorrígidas. Y necesitan seguridad en lo que hacen. Necesitan ver que si algo funciona de una manera, tiene que funcionar así siempre. Son muy herméticas, muy cuadradas. Ese tipo de personalidad... Estas son cosas que no se dicen. Yo las digo ahí en el curso. Los primeros videos. Cada uno tiene un tipo de personalidad que no necesariamente va a ser... Afin, ¿no? Al trading. Es así. Bueno, entonces tenemos... La entrada de... Canadien C.Franco. El Vibrascat... Acaba de... Llegar por acá. Y en el 2 tercios... Nos rompe abajo. Está bien, bien, bien abajo. En vez de muy elevado, está... Está muy abajo, ¿no? O sea, la inflexión fue acá. Otra inflexión acá. En todo esto, ¿no? Es una segunda inflexión de la zona ideal donde nosotros buscamos. Nos rompe el gatillo, ¿verdad? Tenemos... Canadien C.Franco, que es la de ayer, ¿no? A la salida del aula. Ya... Ya creó... Más estructura, ¿no? O sea, ya nos hizo esto. O sea, que tenemos un... Se respete, ¿no? ¿Por qué me preguntan que si la media está optimizada? ¿En qué quedamos? Que vamos a trabajar la 200 para el sistema. El que quiera trabajar todas las medias del mundo, la puedo ir optimizando. Y hay varias personas trabajando en eso. Bien. O sea, que esta entrada... Yo les comenté en el... Anteriormente que en H1 fue también muy buen gatillo, pero no... Faltaron 4 o 5 pips. Igual hubo convergencia. Hubo convergencia de H1, 30 minutos. ¿Sí? Hubo convergencia ahí hasta 15 minutos. Todas las medias estaban ahí. Una zona... Eh... Bien fuerte, ¿no? Y... Y si observan este par... Tiene con... Con buena curvatura, ¿no? Buena curvatura, buena curvatura. Quizás esta media no es la mejor. Pero... No es lo que... Nos importa mucho ahora. Igual da... En algún momento... Da... Buenas entradas, ¿no? En 30 minutos... Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Entradas con multiplicación, ¿no? ¿Sí? Aquí tiene muy buen trabajo con la media. Todo esto es muy buen trabajo. Los... Los sobretiros son... Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. O sea... Es muy bueno. Se ve que hay otra también por acá. Obviamente la 100. Cerca de la 100 por ahí. Así que aquí tenemos... Tendríamos, ¿no? Una expectativa de buen movimiento. Si se acopla... ¿Vale? A largo plazo está la baja, ¿no? Pero estamos en... En esta condición. O sea que pudiéramos esperar. La media que está por ahí abajo lo que hace es esto. Esto, algo así. Pudiéramos esperar quizás un movimiento para allá. Tiene el primer obstáculo por ahí. Así es. Yo no tengo que hacer nada de esto. Hicimos el... Esto lo estoy haciendo para... Para que vean... Todas las posibilidades que... Que yo pueda analizar. Pero en el backtest no necesitamos hacer nada de eso para obtener un 1000% en bruto. Sino dejar que cada temporalidad corra lo que tiene que correr. La media... Alguien me dice que la media aquí está plana. Por aquí estaba la inflexión. Y la inflexión, si yo trazo la horizontal... Aquí en canadiense Franco. Alguien me dice que está plana. ¿Qué opinan? Solo hay que poner una línea horizontal. Y eso es todo. Ahí hay un ángulo. Si ustedes se fijan... Cuando buscamos el... El cuándo. Es el escenario. Cuando buscamos el cuándo. El cuándo. Es el escenario. ¿Cómo tenemos el gráfico siempre? No sé si alguien ha detectado esto. Lo tenemos apiñado siempre. Y nuestra perspectiva de recorrido son qué. Son amplias. Son con el gráfico apiñado. Ahora, nuestro riesgo. ¿Cómo lo vemos? Con una lupa. Una entrada y un riesgo. ¿Entienden por qué el sistema da un 1000% anual? Porque el riesgo lo vemos con lupa. Con una lupa. Con una lupa. 10x. Tirado. Ese es el detalle. Por eso arroja 7,75 a 1. El ratio beneficio-riesgo. Es eso. Entonces, la entrada la analizamos así. El cómo. El cómo, que es el gatillo. El cuándo. Lo vemos así. Vamos a ver. El Gregorio me ha recomendado. Buena recomendación. Que analicemos todas las señales. Que no se han dado. Todavía no hemos tenido una señal. Yo quiero que vayan. Vayan asimilando. Que vayan encajando todos. Mentalmente. En seguir el sistema. Y luego podemos ver entonces. M30 y M15. Porque hasta ahora solo quería. Seguir H1. Solo vamos a operar H1. Pero sí. Si vamos a tener. Una operación. O dos operaciones a la semana. Podemos complementar. ¿No? Con 15 minutos y 30 minutos. Para. Para ver. Las situaciones en vivo. Ya. Han ido notando. Cómo va bajando la ansiedad. Desde el primer día. ¿Sí? Y esa es la idea. ¿No? El. Una. Uno de los. De las. De las. De las mejores cosas para eso. Es ir trabajando paralelamente. Dejar que las señales ocurran. Dejar que todo ocurra. Porque es un sistema 100% predefinido. Y el tiempo se aprovecha en otra cosa. Simulando, viendo los videos, haciendo backtest. Hay muchas, muchas cosas para hacer de rutina. No desperdicien el tiempo pegado al gráfico viendo qué va a ser la media y si va a llegar y si qué pasa. Si estamos siguiendo gatillos de una hora, no tienen por qué ver la plataforma en los otros 59 minutos. ¿Sí o no? Tampoco tienen que ver los 28 pares todos los días. Porque no todos están a punto de llegada. Luego con la herramienta del filtro ni van a pensar en eso. Pero yo necesito que desarrollen la secuencia mental de seguir el precio con los 28 gráficos. Para que se acostumbren, ¿no? Y desarrollen esa disciplina y esa rutina, ¿no? De paciencia, de calma. En las próximas 4 o 8 horas. Esos son los que hay que volver a mirar cada una hora el resto del día. Y ya está. Y ver todos los pares juntos. Cada mediodía, 8 horas. Es bueno que desarrollen esa rutina. Eso los va a ayudar. Luego con la herramienta ya no van a tener que hacer eso. Pero háganlo. Esa rutina les va a aportar, créanme. Yo lo hice muchos años. No tenía herramienta al principio. ¿Ok? Todo aporta. Y más porque hay muchos que los veo bien ansiosos, ¿no? Que es normal. Es normal. Aquí hay unas cuantas. LibraCat M30. Ya dijimos. En una hora. Estas son las que están activas aquí en el filtro. Eurolibra una hora. Se fue. Elevado también. No tan... Está Franco Yen. Por poco y es interna, ¿no? Vamos a dejarlo acá para ver. Voy a dejar aquí arriba. Está bien... Bien encaminadito ya. De la inflexión de acá. Esta fue una entrada ideal. Que se fue, ¿no? Y no hay más nada. No está mal, ¿no? No está nada mal. Un buen movimiento acá. Acción. Valida. Vuelve. Claro, no tiene el... Hace como un... Un pequeñito. Que para cuatro horas, si es uno o dos pips, la verdad que es irrelevante. Esperemos que se mantenga ahí, ¿no? Y es buen freno. Y la bola de cuatro horas... Bien elevado, ¿no? Casi 700 pips elevado. Y no le veo pinta ya de... Por lo menos en esa próxima vez le voy a hacer gatillo. Libra canadiense. Se ve mucho mejor. Bien extendido también. No, no envuelve abajo. Está con el 1.65. O sea que... Pues nivel no es la entrada ideal. Y dólar canadiense. Que cruzó. Luego las otras son del diario. Está Euro Kiwi. Está revirtiendo todo. No va para arriba. Y Kiwi Franco que es el inverso, ¿no? O sea que eso es todo. Entonces acá me dicen australiano Kiwi. 30 minutos. Sucio. Comentábamos... Que... Sí, habían un... Casi... Cuasi... Le diríamos cuasi gatillos, ¿no? Eran estos que estaban acá. Y sí, vino, limpió, volvió. Excelente, excelente. Y yo comentaba que... Un gatillo aquí estaba bien. Pero ya no más. Idealmente 2. Idealmente 1. O sea, el backtest, ¿qué les dice? Gatillo y se va. Esas son las buenas. Realmente esas son las buenas. Y la gran mayoría de las buenas. No es que... No, es la gran mayoría de las buenas. Gatillo y se va. Gatillo y se va. Un segundo toque. Bueno. Bárbaro. Ya un tercero... Hay otra cosa. El ambiente empieza a cambiar de ambiente. Y envuelve una Doji. Correcto, Alejandro. Pero esto yo no creo que es tan complicado de ver. Esta es, digamos que... Donde el sistema empieza como a llegar al límite entre objetivo y subjetivo. Pero los que esto les confunda simplemente toman la primera y la segunda. Y ya está. Porque ahí ocurren el 90% de las ganadoras. Probablemente. Por decir un número. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, eliminen la... El evento, ¿no? Elimínenlo. Y ya está. Sí hemos conversado, ¿no? Que lo que es la media. La media es el eje. Y aquí vemos que es un eje. Perfecto. Entonces, todo lo que yo... Tiene buen potencial. Correcto, Juan Pablo. La media horizontal dice que estamos en rango. Si estás arriba, estamos en tendencia arriba. Si estás hacia abajo, estamos en tendencia. Si estás horizontal, estamos en rango. Que cuando tú vengas a ver la media horizontal, el rango está terminando. Ya está prácticamente por concluir. Bueno, no importa. Esa es la idea. Y esto dio muchos puntos, ¿no? Pero esa es la idea. Porque tú quieres que... Tú quieres el rompimiento del rango. Que es el que te va a dar un movimiento sustancial. Un movimiento interesante. SolarCat. SolarCat. Maracaniz, 30 minutos. ¿Qué les parece? Griego, 0,5. Stop loss. Está en 0,3.71. ¿Qué les parece? No, esto no tiene que ver. Es un poco de retraso que tiene Dani. No, no. Es DollarCat. Mirá ahí la orden. Ya está. Es muy simple. Riesgo. También permite el riesgo en pips, en dinero, en porciento, como yo quiera. El stop loss. En pips. Está a 15 pips. Hacia arriba. El ratio en función del stop. O sea, a 7 veces el stop hacia abajo. Esto no va, esto no va. El tipo de orden. Venta. Stop. Por debajo. La puse un pip por debajo del mínimo del gatillo. ¿Ok? Sería esto. 0,3, 6, 8. Y ya está. Y colocar la orden. Estos dos botones son para entrar al mercado. El buy y el sell son para entrar al mercado. Estos dos botones son para entrar al mercado. ¿Ok? Ok. Ahí está. Vamos a analizarla así ahora. Está en punto óptimo, ¿no? Lo que no tiene óptimo es el movimiento, ¿no? Del día. O sea, en contra del sentimiento de hoy. Lo más recomendable aquí es que disipe y vuelva. La media caiga un poco. Toca de nuevo. Y entonces sí. Pero tiene todo. O sea, tiene todas las condiciones del cómo, ¿no? Del cuándo y del cómo. Acá lo que me gusta es que el movimiento venía rápido. Pero acá ya disipa. Son tres movimientos. Cae abajo. ¿Sí? Hace uno, dos, tres. Y el último, obviamente, que no tiene el mismo ímpetu. Se ve cómo va comprimiendo, ¿verdad? Coincide, sí. Hay buenos niveles por acá. Buena pausa. Pero eso no tiene nada que ver. No podemos mezclar las entradas técnicas del lenguaje. No puedo tampoco pensar que si obedece o no obedece. En el backtest, alguien miró un flip. Para contabilizar una entrada. Entonces, no, por eso, no le van a sacar del mil por ciento que potencialmente da este sistema al año. No le van a sacar ni un uno. Ni un uno por ciento le van a sacar. Lo que hay que evaluar es la entrada del sistema. Yo les voy a hacer comentarios paralelos porque aprovechamos el tiempo, ¿no? Y les ayuda a ustedes para ir ampliando la percepción, ¿no? Del precio. Cerró la vela de Franco Yen H4. Vamos a ver. Ahí está. Con unos 300 pips arriba. El stop del cut, ahí está Pedro. La amarilla. El TP aquí abajo. Le puse siete, sí, por el... Como decía, eso se puede optimizar para cada par. Correcto. Así es. Manny dice, la herramienta que divide la media en tres hacia arriba y tres hacia abajo. Tú puedes tomar la media. La herramienta de las medias, Manny. Le das clic derecho, propiedades. Y ahí lo puedes hacer. Cerramos entonces. Tengan un feliz resto del día. Cerramos. 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 Cerramos.